Bueno, creo que si bien las dos sesiones, año a año, son de los eventos políticos más importantes en el calendario común de actividades en la República Popular China, hay que prestarle particular atención a las dos sesiones este año, porque acá convergen una serie de factores a tener en cuenta. El primero es que estas son las primeras dos sesiones, luego de justamente el 20 Congreso del Partido. El 20 Congreso del Partido lo que ha permitido, lo que ha confirmado, es justamente un tercer mandato para allí, lo cual significa probablemente una continuación de muchas de sus políticas, sobre todo de sus políticas más marco y estratégicas. Sin embargo, hay que esperar estas dos sesiones para ver si se hacen anuncios importantes de cambios de rumbo en algunas cuestiones específicas. A esto se le agrega que estas son las segundas dos sesiones desde el inicio de la guerra en Ucrania, y es posible que veamos alguna referencia directa o indirecta a este conflicto dentro del marco de las dos sesiones. Por otro lado, estas van a ser las primeras dos sesiones, justamente desde el fin de la política de cero COVID. Tres años después del surgimiento de la pandemia, China finalmente ha liberalizado la gran mayoría de las restricciones que había puesto para combatir el virus, y esto permite, digamos, un rumbo un poco más dinámico de cara a futuro. Entonces también habrá que ver con mucha expectativa de qué sucede en ese plano. Bueno, digamos, la economía china sigue creciendo. Hace poco, en estos días, se empezó a pensar que hasta el crecimiento económico de este año podría ser superior a lo que se pensaba, y actualmente se está hablando de alrededor de un 6%, lo cual es mucho más optimista que proyecciones que hemos tenido en el pasado. La salud de la economía china es bastante crucial en esta etapa para la recuperación de la situación económica global, con lo cual también habrá que ver eso en mayor detalle. Es un año muy importante, digamos, en ese sentido, y dentro de eso las dos sesiones va a haber que seguirlas muy detalladamente para ver un poco, digamos, cuáles son las continuidades y nuevos rumbos que decida la República Popular en esta etapa.